Música Muy buenos días para mi compañero Carlos Mairena y este servidor Andrés Cortés. Es motivo de mucho orgullo y mucha emoción estar por primera vez en un evento de LACNI. Le damos gracias a Dios y a LACNI por la oportunidad de estar acá y presentarles nuestro caso de éxito en lo que respecta al despliegue y securización de una infraestructura DNS basada en GNU, Linux y software libre. Linux y software libre para su replicación. Nosotros estamos localizados en Costa Rica, en la provincia de Guaracácea. Somos 567 kilómetros cuadrados de belleza natural, con mucha flora, paraias lindas y un potencial tecnológico que hoy nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes. Nos últimos 18 años, hicimos un proceso de transformación tecnológica importante, cuja coluna vertebral fueron sistemas operacionais, baseados en Linux y herramientas de software libre. Algo importante que queremos destacar hoy en día, hoy conseguimos migrar 70 equipamientos de usuario final para este tipo de sistema operacional, una conquista que en Costa Rica ningún otro gobierno local ni institución del Estado conseguimos alcanzar. En nuestro centro de datos, donde residen las instalaciones de la prefeitura, todos los servidores virtuales operan con Linux. Neste slide, ustedes pueden ver una pequeña lista del grande leque de soluciones, baseados en software libre, que nosotros usamos para fornecer servicios de tecnología de información y comunicación a nuestros usuarios internos y externos. Quiero enfatizar que el hecho de usar este tipo de tecnologías open source nos permitió economizar mucho dinero, logicamente, el pagamiento de licencias, y conseguimos canalizar aquí a aquisición de hardware de última geración para poder ofrecer a nuestros usuarios recursos tecnológicos eficientes y ideales para realizar los sus trabajos. Nuestro modelo de aquisición y renovación de infraestructura tecnológica tiene sido arrendamiento o aluguel y actualmente tenemos varios contratos, como ustedes pueden ver ahí, para servidores, unidades de armazenamiento, equipamientos de comunicación, centros de impressión, etc. El ciclo de renovación fue establecido con un horizonte de cuatro años. A cada cuatro años, en el mejor de los casos, nosotros adquirimos lo que es más nuevo en términos de tecnología. Nosotros pasamos, entonces, de un gobierno local para ser un gobierno local que adoptó un modelo tecnológico diferenciado sobre el principio de neutralidad tecnológica. Con relación al anterior, ustedes pueden ver que nosotros trabajamos con tres personas en el periodo de 2006 hasta 2023. Por suerte, el Departamento de Tecnología de Información está formado por cinco funcionarios. Esto con el fin de potencializar el valor público de nuestros servicios, bien como de organizar la gestión de prefectura junto con la tecnología. Los proyectos que vamos compartir hoy fueron realizados a partir de un modelo híbrido. Y nuestra equipe técnica administra todo lo que es infraestructura de servidores en nuestro data center y subcontratamos los servicios de un tercero para lo que tiene que ver con los firewalls DNS y asignaturas de zonas con DNSSEC. Sabiendo que somos cinco personas, no tenemos la estructura organizacional suficiente para tener especializaciones o personas especializadas en administración, en configuración, de todo lo que tiene que ver con este tema. Nosotros no tenemos una economía de escala, entonces tenemos que conseguir que los proveedores nos den estos servicios que nosotros no podemos asumir como una equipe técnica interna. No quiero dejar pasar la oportunidad de contar que la prefectura también está realizando un proceso de transición de IPv4 para IPv6, tanto en términos de conexiones LAN como WAN. Además de eso, estamos configurando nuestro propio sistema autónomo con el enderezamiento IPv6 adquirido con LACNIC, en el caso de IPv4, tuvimos que usar una estrategia que es el arrendamiento o aluguel de enderezos del registro regional de Internet para África, producto del problema del esgotamiento de IPv4. Todos los que estamos aquí sabemos que esto es un hecho. Antes de que mi colega Carlos dê los detalles puramente técnicos y haga la demostración que queremos hacer al vivo, mostramos la evolución de la securización de la infraestructura de DNS en la prefectura de Carrillo. En el año 2010, hicimos la implementación de toda nuestra infraestructura de servidores DNS, tanto en nivel LAN como WAN, y la implementación de nuestro servidor web institucional para 2026, ya con un grado de amadurecimiento avanzado tecnologicamente, hicimos integraciones con entidades bancarias y el lanzamiento de nuestra plataforma e-commerce para el pagamiento de impuestos totalmente online, con cualquier cartón emitido por Mastercard o Visa, débito, crédito, bancos privados, bancos públicos, nacionais e internacionais, no importa. Abrimos o leque e ampliamos as possibilidades para que os contribuintes pudessem pagar os seus impostos sem necessidade de vir às nossas instalações. Sabendo disso, no ano 2019, nos mandamos à produção o serviço de assinatura de zonas com o DNSSEC. Com isso, mejoramos la nuestra postura en términos de seguridad de información, en términos de transacciones eletrônicas feitas por nuestro portal web. Desde 2021, tenemos una robusta plataforma de firewall DNS con funciones de protección de domíos maliciosos. Esto garantiza un acceso seguro a todos los recursos web que nuestros usuarios internos van a consumir, evitando que los ciberatacantes, por medio de phishing o otras técnicas, puedan causar problemas. A seguir, paso la palabra para mi colega. Muy bien, buen día. Continuando, presentamos la solución de firewall DNS. Vamos ver el siguiente slide. Aquí tenemos nuestro data center, situado en las instalações de la prefeitura, donde dispomos de un DNS autoritativo. El firewall DNS hace las consultas de DNS al nuestro servidor DNS. Y así mantemos las réplicas y los registros para todos los dispositivos de nuestra red interna. Queremos destacar que ningún otro host o dispositivo dentro de la red interna hace consultas DNS directas al nuestro DNS autoritativo. Y también no hace directamente a DNS o servidores DNS públicos. La solución es ejecutada sobre tres nores de virtualización que son gerenciados con ganente. Volto a destacar. Están en las instalações de nuestra prefeitura sobre todo con software de código abierto. Podemos ver que podría haber una invasión de DNS firewall. O sea, parametrizando en otros dispositivos de otros servidores de DNS, por ejemplo, como en Google, que es una práctica que es usada en otros lugares. Nosotros evitamos esta posibilidad de que las consultas sean completadas usando políticas de firewall en nuestro firewall gateway. Y así, el dispositivo debe ser controlado correctamente por nuestra equipo técnico. Y así, podemos controlar que las consultas están siendo feitas como deben ser. Finalmente, dispomos de dos repositórios, domínios, que hospedan domínios identificados como ameaças. Esses repositórios, entre eles, tenemos un que viene con toda solución. Son domínios públicos o repositórios públicos. Nosotros obtemos los datos y también tenemos un repositório interno, a través del ICIC, que es el Ministerio de Ciudad y Tecnología de nuestro país, de Costa Rica, que nos fornece información, además de las informaciones que nos reunimos, nos coletamos en el día a día, sobre domínios y todo lo que podemos coletar. Vamos alimentando el repositório para siempre mejorar la solución. Más adiante, vamos mostrar a ustedes un ejemplo práctico. Ahora continuamos con la solución de DNSSEC, también representada con este slide. Nos centros de datos, tenemos un DNS Master. Este es transferido por la zona del dominio DNS Hidden Master y es transferido para las plataformas DNSSEC. La asignatura usa esta foto de curva elíptica y la plataforma está formada por NCAST, con 40 puntos, con un enderezamiento de red de modo NCAST, 40 puntos en diferentes partes del mundo, distribuidos en seis nubes. Esto nos permite la protección contra ataques de DDoS y también evitando problemas para los usuarios en la internet. Voy a presentar ahora un ejemplo práctico. Destacamos también que tenemos aquí una consulta direta al nuestro DNS Hidden Master, por eso que tenemos este papel. Todo es hecho por medio de la plataforma. Dejeme mostrarme aquí. Aquí tenemos un esquema que es más próximo del que sería nuestro DNS Firewall. Por ejemplo que mostramos, con equipamiento configurado, con servidores DNS públicos. Aquí tenemos un repositorio que voy a presentar. Está hospedado, es un servidor aquí, accesible. Y en el terminal voy a hacer aquí una demostración para ustedes. Tenemos varios registros, por ejemplo, este es un dominio que tenemos dentro de nuestro repositor interno. Equipamiento que está configurado solo con DNS e DNS Firewall. Aquí tenemos una rejección. No podemos encontrar los servidores, pero vamos ver las consultas. Hay un dominio, por ejemplo, que en este caso no está identificado como malicioso. Entonces, en este caso, tenemos una resolución, una respuesta. En el caso de nuestro DNS, ya a partir de nuestro DNS, sé que hacemos una solicitación, intento hacer la solicitación, el dominio de Google, pero siempre estoy por el DNS Firewall. Entonces, hice una demostración para mostrarles a ustedes. Yo hago la consulta, digo, DNS Key, y aquí tengo nuestros registros de DNS Key, de nuestra plataforma DNS SAC. Esto sería de forma más simple. Podemos ver, tenemos endereciamiento de IPv6. Aquí los consultores que consulto están en la versión 6. Estamos implementando este protocolo. Y todo funciona muy bien, con transparencia y control. Muy bien. Ya para terminar la presentación, queríamos, antes de más nada, presentarnos aquí, fuera de Costa Rica, y decir que aquí nos conseguimos amalgamar un modelo de desarrollo tecnológico baseado en sistemas operacionais, Linux, y herramientas de software libre, y que muchas de las soluciones que implementamos pueden ser replicadas en cualquier gobierno local de Costa Rica, de América, del Caribe, cualquier pequeña o menos de la empresa, cualquier empresa que quiera implementarlo puede hacer. Y queremos promover esto, inclusive, junto con el papel del LACNIC en todo el sistema de Internet, tomara que las autoridades, los gobiernos, que toman las decisiones tecnológicas en cada uno de los países de la región, puedan promover este tipo de solución para mejorar la postura de las organizaciones en términos de seguridad de la información, porque podemos configurar un servidor DNS y dejá-lo funcionando, pero sin terminar de hacer toda la tarea. Tenemos que hacer el deber completo y ir além en términos de seguridad para evitar que nuestras estructuras sean vulnerables al ciberatacamiento de Internet. También gustaría enfatizar que el hecho de usar tecnologías totalmente open source diminuye mucho el costo de licencias para implementación de programas equivalentes, lo que permite economizar e investir en la infraestructura de hardware, como lo hicimos. También es posible invertir en otros servicios, en consultorías, que van a dar mayor valor al Departamento de Tecnología de Información. En muchos casos, tal vez no tenhamos los recursos que queremos para hacer todo lo que sonhamos, pero es una buena estrategia apostar a sistemas de código abierto para poder economizar y tener así los recursos necesarios para todo. Aquí, el proyecto de la asignatura de Azor Akundén y Sisek que esteve en la prefectura de Carrijo como el primero que implementó este modelo en el año 2019 con una infraestructura tecnológica basada 100% en GNU Linux y software libre. No es algo muy común que instituciones libres o del Estado trabajen con este tipo de tecnología. Muitas veces normalmente pagan licencias carísimas y queremos demostrar que no es totalmente necesaria estos grandes investimientos de esta manera. Podemos usar mejor los recursos. Muchas gracias. Hay un espacio para preguntas aquí para los oradores. Alguien que quer hacer alguna pregunta en cuanto las personas van se aproximando yo voy a hacer las mis preguntas. ¿Ainda están conectados? ¿Sí? Ahora no estaba viendo los de la tela. Si pudessem resumir en pocas frases, ¿cuál sería la ventaja de que una prefeitura, un municipio pudiese implementar esta solución de DNS protegida en sus instalaciones? En la comunidad de LACNIC hay muchos municipios que podrían ser sistemas autónomos implementando políticas de seguridad y IPV6, pero no consideran como cosas relevantes. desde el punto de vista político, ¿cuáles serían las ventajas que el municipio podría tener al implementar DNS, DNSSEC, etc? Muchas gracias. A partir de nuestra experiencia, bueno, pueden ver que son 18 años que vimos construyendo estas soluciones, no fue una cosa de un día para otro, pero inicialmente apostamos en un software libre por una cuestión de falta de recursos, no podíamos investir 50 millones de colonias pagando licencias, entonces, diante de esta necesidad, entramos en esta cuestión. Después que adoptamos esta práctica como nuestro modelo de desenvolvimiento tecnológico, vimos grandes resultados, no solo en la organización de nuestra casa, digamos así, sino también en la potencialización de los servicios que nos ofrecemos. Entonces, la prefeitura comenzó a mejorar su postura de seguridad diante de la sociedad y del mundo en relación a los servicios que administran. sabemos que hay muchos problemas en las prefeituras y en los municipios y que es necesario tener una equidad muy comprometida y segura y también el asesoramiento. Nosotros tuvimos la ayuda de otros, de terceros, que nos instruyeron, nos asesoraron sobre la implementación de estas soluciones. Vejam que hoy somos un gobierno local que está presente en la internet, tenemos canales con bancos nacionales de Costa Rica que participan de nuestra plataforma de e-commerce. Só en esta plataforma arrecadamos más de 2 bilhões de colones por año. Lo que significa que mejoró mucho la arrecada de impuestos y como mejoró la arrecada de impuestos la prefeitura tendrá la posibilidad de invertir más recursos no solo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos sino también para mejorar su propia infraestructura. Tenemos un centro de datos, un data center que tiene un cuarto de bancos, un PS, un gerador eléctrico porque somos conscientes de la responsabilidad que tenemos para mantener la seguridad de la información y para mantener la continuidad del servicio. La prefeitura hoy tiene su infraestructura concentrada en sus propias instalaciones y se falen por ejemplo abastecimiento de electricidad no podemos dejar de operar tenemos que nos comprometer en ofrecer los servicios que siempre sean disponibles y con eso las personas que quieran usar nuestras plataformas hacer cualquier procedimiento online que fiquen insatisfeitos con lo que el gobierno local está haciendo para mejorar las condiciones de arrecada y la calidad de vida de las personas que nos permiten que la infraestructura de cualquier tipo de entidad sea pública o privada de escalar de forma más confiável cuando comenzamos a implementar más servicios aumentamos también la responsabilidad algo tan crucial como la resolución de DNS o como el tráfico o control o como la red se movimenta o control sobre el movimiento de la red eso es muy importante para que el crecimiento sea confiable que tenga una porcentaje de confiabilidad alta lo que nosotros como equipo técnico procuramos entonces ahora el crecimiento tecnológico es importante para toda institución si no tenemos ese tipo de solución es muy difícil que usen el sistema gustaría de acceder que somos conscientes del problema de esgotamiento de enderezos IPv4 sabemos que en algún momento va a llegar o blackout total entonces queremos reagir antes de eso o sea con antecipación con antecedencia haciendo las cosas con calma estamos viendo las cosas que acontecem en el mundo de la tecnología y vemos también hasta que punto podemos entrar en eso pero de forma paulatina no tan abrupto como dicen en ese día ya tengo que terminar con tal servicio y cumplir con tal exigencias a veces no tenemos recursos ni voluntad de política para dar inicio a estos proyectos destaco que el nuestro es un compromiso no solo de la parte técnica pero también de la parte política que fue consciente y nos apoyó con recursos para realizar que pudéssemos realizar estos proyectos muy gracias por la respuesta de ustedes tenemos aquí una pregunta en la sala por favor que sea breve rapidamente diga quien es Simón Pérez, entre nuestro site y el capítulo de Panamá. En el mundo de la empresa privada, los principales limitadores para el uso de software libre, que son casi grandes, son la cuestión de la comprensión, por ejemplo, ISO 27000, cuestiones de cumplimiento, cuestiones de seguros bancarios también. ¿Cómo se contornaron estos inconvenientes a partir del mundo estatal? Muchas gracias. En este caso, parte de lo que mencioné, los apoyos políticos, nuestros dirigentes, nos dieron ese voto de confianza cuando nos trouxemos esta idea de migrar para este tipo de tecnología. Nos atrevemos, fuimos avanzando con el tiempo y fue un proceso que fuimos aprendiendo a medida que íamos avanzando, íamos avanzando, íamos avanzando, junto con los proveedores, íamos contratando. Y ellos nos injetaron un gran valor agregado con su asesoramiento. Esta troca de información también permitió que hoy, no es que salimos subcontratando y nos esquecemos del problema, no, subcontratamos para minimizar la curva de implementación y la curva de aprendizaje. Pero nuestra equidad se apropia de todo este conocimiento para poder trabajar junto con terceros y avanzar. Y fue todo muy bien hasta hoy. Aquí está el Carlos, mi colega. Antes, yo estaba encarregado, era responsable por la parte técnica de infraestructura. Ahora, el Carlos también hace parte de la equipo y absorveu muy bien este modelo de trabajo. Y hoy es responsable por toda la infraestructura, en esta línea de open source. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Sí. Muy buenas tardes. Hugo de ES, Total Play Comunicações. Creo que es muy interesante justamente poder... Esquemas de software libre y solución de DNS. Y ahí viene una pregunta. ¿Qué opciones teríamos para ataques volumétricos que, por ejemplo, no pueden ser resolvidos por DNSSEC, por reflexión o amplificación, que podamos implementar en un esquema de software libre? Bueno. No nuestro caso, esta cuestión de DNS Firewall, comúnmente los ataques más típicos que conocemos son ataques de usuario final, pero más fracos, y ahí un atacante siempre procura atacar así, la infraestructura. Va a depender mucho, primero, de las políticas que nos vamos usar. Y cuando yo digo políticas, estoy me referiendo a la cultura y como la equipo técnica, para cumplir las configuraciones o los recursos que tenemos. Ahora, yo no estoy mucho a par de cuáles herramientas de software libre podrían ser que sean ataques volumétricos. No tuvimos esta experiencia. Estamos trabajando, de hecho, replicando este comportamiento, un ataque de este tipo, para nosotros ya comenzamos a procurar lo que se adapta más a nuestra infraestructura, porque nosotros ahora tenemos en torno de 400, 500 equipamientos conectados a la red y para nuestro tamaño nos preocupa. Entonces, estamos procurando la forma de replicar este comportamiento y ver para empezar cuáles son los niveles donde estamos, pero también tenemos herramientas de software libre. Por lo menos, con base en mi experiencia, no tendríamos, pero su pregunta es muy interesante. Gracias. Gracias por la presentación, Andrés y Carlos. Un saludo de palmas para ellos, por gentileza.